Vamos a iniciar el adiestramiento canino de una manera muy sencilla, es el adiestramiento básico del sentado y punto. Recuerda que para este tipo de ejercicios es importante contar con los materiales que son correa y collar de castigo. También te puedes ayudar de una bolsita de adiestramiento, un clicker y un conga. Ahorita lo vamos a ver. Recuerda que estos materiales nos van a facilitar el adiestramiento canino. Los premios son indispensables, podemos utilizar salchichas, jamón, pan, cualquier tipo de elemento que al perro le guste. Y lo tenemos que fraccionar en pedazos pequeños. Recuerda que el uso de estos elementos nos van a facilitar el trabajo. Bueno, para iniciar con nuestro primer adiestramiento vamos a tener que trazar una línea recta, ida y vuelta. Recuerda que para el inicio necesitamos que nuestro perro siga una línea recta, no importando si hay perros, bicicletas, patinetas o cualquier otra persona en el lugar. Es importante que sigamos la línea recta. No se permite al perro que voltee ni que se quede viendo fijamente algún perro, algún gato o cualquier paloma o una motocicleta o lo que sea. En la primera marcha podríamos ver algo similar, que el perro va agachando la cabeza, va mirando a los lados. Es perfectamente normal. Trataremos de fijar su atención con algún elemento que le guste, comida y algún juguete. Gracias. Gracias. Recuerda que existen perros que no les gustan a que los alimenten, entonces tienen mayor atracción hacia juguetes. De la misma forma, recompensaremos con clicker. Gracias. 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 Bueno, ya tenemos la atención del perro. Ya tenemos aquí, mira, el doli bien cochino de tierra. ¿Va? Y ahora vamos a pasar al sentado, que es uno de los ejercicios principales del trabajo. Es lo más básico que vas a hacer en tus primeras sesiones. Gracias. Gracias. Recuerda que existen perros que se ponen a veces un poquito tercos. Entonces, hay que manipularlos con un poquito más de mano firme. Ya que, en su mayoría, las manos blandas no nos ayudan en absoluto. Como puedes ver, bueno, pues ahí está el perro. Está suelto. El entorno no debe demostrar agresividad hacia personas, animales o cosas. Eso es bien importante. Gracias. Gracias. Bueno, me resultó un poquito difícil enseñarles esta parte, ya que el perro no está acondicionado para no mantenerse de pie. Entonces, el perro, cada vez que me detengo, el perro tiende a sentarse. Entonces, es algo que, bueno, lamentablemente no les puedo mostrar por lo mismo del perro. Pero, bueno, haz de cuenta que cuando el perro no te obedece, tienes que levantar la correa y, con tu otra mano, aplastar su cadera para que, de esta manera, el perro vaya acostumbrándose a estar sentado. En este caso, pues el perro ya lo hacen automático, entonces es muy difícil enseñarles a ustedes este punto. Mira, lo hizo. Mira, lo hizo el perro ya lo hizo. Mira, lo hizo, iba a ser de manera perfecto. Mira, lo hizo, iba a ser sumando solo a Dave Monaco. Escuela. Mira, lo hizo él, ya me tocó. ¿Dale? Hola. Número 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que hemos iniciado ya el trabajo de ida y vuelta, ya tiene la atención el perro hacia nosotros o hacia el juguete o lo que estemos trabajando, vamos a hacer cambios de marcha, irlo haciendo de una manera más gradual, de una situación más lenta, una velocidad normal, una velocidad más apresurada en las primeras sesiones. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues para finalizar el trabajo, recuerda que el receso siempre es importante. Ya hemos terminado nuestra labor y ahora sí, podemos hacer que el perro orine, desceque, tome su cong, se divierta. Como lo puedes ver, no pasa absolutamente nada, el animal está feliz, está contento de estar aquí con nosotros, velo en su trote, está jugando ahí con su cong. Y eso es lo que buscamos, perritos más felices, menos perritos abandonados y que sobre todo tengamos en concepto que el pastor belga, pastor alemán, Doberman, Roth y otras razas, son animales que requieren atención, requieren trabajo, requieren mucho amor y por consiguiente, bueno, hay que brindarles todas esas actividades. Pues nos despedimos de este video, espero te haya gustado y nos vemos hasta el siguiente. Un perrito, aunque le quites la correa, mira, yo aquí traigo la correa, no debe de irse corriendo como loco, ¿vale? Aunque haya perros, aunque haya personas por ahí. Y el perro de protección, recuerda que está diseñado y pensado para acompañarte en tus rutinas, en tus actividades y no necesitas amarrarlo. El amarrado y el soltado irán conforme el perro vaya respondiendo. Recuerda que el animal va a ser feliz estando a tu lado, no importando si está amarrado, si tiene correa, si lo paseas o no con correa. Por eso es importante que vean el canal, para que se den cuenta de que todo este tipo de metodología es algo que ya está probado y es algo que funciona. Recuerda que el perro no debe de perseguir vehículos ruidosos, no debe de perseguir animales que nos hayamos encontrado en el camino, personas, ahí van unas personas. Entonces, el animal no debe de demostrar agresividad hacia personas, animales o cosas. Para lograr esto, recuerda que el animal no debe de mirar a motocicletas, personas en bicicleta o incluso perros o gatos. Todo eso queda prohibido y queda sancionado si es que llegara a mostrar agresividad o tensión. Inmediatamente que realiza la tensión, hay que corregir. Gracias.